Estuve tanto tiempo absorto en un letargo Que ahora cuando despierto siento que es un milagro Lo atento pues no tengo más que abismos y barrancos Espejismos y desiertos, cantatas, movimientos Yo, la tele mata, te hace lento Riega la mata, te hace lento Esculpo lo que me ata, atesóralo es tu averno No me nombres tu haga, serpentea y asterisco Te suena como un orden, para mí es un trance y listo Porque le aplicamos el corte sin nombre y sin apellido Para el destino que se esconde dejamos un recado claro Y es que esta música es del porte del Kilimanjaro En la cima haciendo la grulla, comiendo grullera y frutilla Cuando es bulla hasta bulla no habrá euforia colectiva Más bien será la furia, las ganas y la esquina Las que ahora parecen tuyas, aunque todo sea mentira ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.